Como siguiente punto tenemos intervención del señor Supervisor Profesor Bonifacio Sinical Mucía. Recibamos al Profesor Bonifacio con fuertes aplausos. Un saludo cordial y fraternal al licenciado Raúl Sánchez, bienvenido en Paxum. A la Asociación de Educadores Galardonados con la Orden Francisco Marroquín. Es un placer enorme tenerlos acá en Paxum. Esperamos que se sientan a gusto. De igual manera, un saludo fraternal al señor alcalde municipal y parte del consejo que hoy lo acompañan, como también al supervisor del distrito 13. Es un agrado, un privilegio compartir con ustedes. A la directora del establecimiento, desearle mucho éxito y ánimo sobre todo en la labor que ejerce en esta comunidad. Un saludo al personal docente, que seguramente han hecho su mayor esfuerzo. De tal manera que esta mañana estemos de fiesta. A todos los padres de familia, a las autoridades locales, a los que enteran el COCODE, a la auxiliatura, de igual manera agradecerles por su presencia. Creemos que ustedes nos apoyan grandemente en la labor educativa. En especial a todos los niños, a todas las niñas que hoy están presentes en este espacio con el único fin de empezar e inaugurar el Ciclo Escolar 2017. Hablar de la apertura de este ciclo escolar es hablar de nuevas oportunidades que la vida nos brinda como docentes. Sabemos perfectamente que cada año que transcurre también es un año menos de oportunidad para servir. Eso indica que cada paso que nosotros demos, estamos dejando huellas imborrables en la vida de estas criaturas que tendremos en el salón de clases, donde escucharemos y veremos la sonrisa de cada uno de ellos sinceramente, porque ellos lo hacen de corazón. Hablar de la apertura de un ciclo escolar es abrir un nuevo paquete, donde seguramente nos traerán sorpresas agradables y creer firmemente que todas esas sorpresas las transformaremos en éxito. Esto emociona al ver a estos niños que cargan sus mochilas. En ellas llevan cargadas las esperanzas, las ilusiones, de tal manera que en el futuro ellos sean profesionales de éxito. Esa es la meta de todo maestro, transformar a estas vidas para que Guatemala en un futuro tenga ciudadanos, ciudadanas comprometidos con la nación y poder transformar este país tan hermoso que Dios nos ha regalado. Escuchar al representante del alcalde auxiliar, escuchar a los marcos como también al señor alcalde municipal, personas que están comprometidas con la educación. En el discurso que ellos disertaban hacía mención que no hay otro camino al éxito más que la educación. Si estamos convencidos que esa es la ruta, que ese es el camino para cambiar nuestro país, creemos que entonces este 2017, al transcurrir cada jornada, al transcurrir cada horario, seguramente ganaremos mucho más espacio para buscar el desarrollo de toda esta Guatemala que sí lo necesita actualmente. Quiero finalizar para decirle a los maestros, decirle a cada padre de familia, lo hacía ver un escritor que en la actualidad no existe niño difícil. Lo difícil es ser niño, lo mencionaba él. Ser niño en la actualidad donde el adulto, donde nosotros como personas mayores estamos corriendo tras otras necesidades, los adultos que estamos comprometidos en otras acciones y menos ponerle atención al hijo, eso es lo más difícil. No dejarle espacio y lugar en el crecimiento y el desarrollo de la niñez en nuestras vidas como adultos, eso es lo más difícil. Creemos que algo estamos haciendo mal porque dejamos a nuestros hijos en la guardería, dejamos a nuestros abuelos en los asilos y compramos mascotas para que nos hagan compañía. Eso está mal. No es la manera de cómo nosotros debemos encaminar a la niñez. Los llamados maestros, los llamados padres de familia, esa oportunidad que tenemos en guiar, en mostrarles el camino correcto, eso es lo que amerita subrayar hoy día de tal manera que las cosas caminen para bien. Hace unos días en las visitas del señor presidente, don Jimmy Morales, en Shatzán Bajo, hacía mención y también halagaba la labor que está haciendo la ministra de Trabajo en el gobierno, pasionera, indígena, pero qué interesante cuando él lo señalaba como ejemplo para nosotros que las cosas sí se pueden hacer bien, que las cosas sí se logran transformar y llevar a cabo a mejor éxito de acuerdo a la perspectiva de la vida. Animamos a todos los padres de familia en apoyar a sus hijos, por favor. No sólo hoy, no sólo en la entrega de calificaciones, sino día tras día darle el acompañamiento necesario que eso será un gran apoyo para nosotros los docentes. El preocuparse para que sus tareas las cumpla, el preocuparse con su horario de clases, eso es de suma importancia. Los consejos que nos brindaba el representante del alcalde auxiliar, esas claves, esos consejos van a ser de gran ayuda para que nuestros hijos sean promovidos al grado inmediato superior. Agradecerles a todos por su fina atención, desearles muchos éxitos, esperemos en Dios sus bendiciones y que culminemos este ciclo escolar con mucho bien. Muchas gracias, que pasen una buena mañana a todos y todas. fuertes aplausos para el supervisor educativo profesor Bonifacio Zincal Mucía.